1, 2, 3, 4 El video de hoy trata de una rutina de lavado pero utilizando únicamente productos de la marca Soriana de todo venden ahí para tu rutina de lavado y dice la gente que son productos muy económicos y muy buenos entonces yo no me quiero quedar con las ganas plebes ustedes quieren saber que tal lava ese jabón acompáñenme pues, vámonos para que vean los precios desde el inicio para comenzar comadres voy a agarrar este detergente multiusos dice que es biodegradable y que sirve para baños, cocina, pisos, platos y ropa entonces voy a ver que tal de ahí voy a agarrar este detergente líquido que cuesta $22.90 y es de un litro nada más voy a agarrar uno chiquito porque acuérdense que es para probar me voy con el suavizante de telas aquí si tienen variedad y de muchos tamaños pero voy a agarrar el más barato y esta vez voy a probar este aroma de bebé cuesta a $15.50 vamos a ver que tal funciona si el aroma dura o no y por último voy a agarrar un jabón de barra voy a agarrar el jabón más económico este azul que ahorita está en $16.90 pero por lo general está en $19.90 no se asusten comas pero todo esto es lo que tengo que lavar ahora les voy a mostrar como es que la divido aquí tengo la ropa blanca aquí tengo la ropa de color pero esta ropa de color es ropa delicada que se lava en ciclo delicado que se me puede llenar de pelucita por eso es a seguir de la ropa blanca acá tengo la otra parte de ropa de color pero esta la puedo lavar así al garete y no le pasa nada en un ciclo de ropa en el ciclo del tallado fuerte pues porque es ropa mugrosa de ahí sigue la ropa de color gris la ropa de mezclilla la ropa negra aquí por ejemplo uno de los errores que cometía era que yo aventaba toda la ropa a la lavadora porque mi lavadora les voy a mostrar aquí aquí están los productos que voy a utilizar ahorita se los muestro bien ok mi lavadora tiene capacidad oversize o sea que le cabe mucha ropa y yo la aventaba toda que pasaba que no se lavaba bien que quedaba con grumitos con cosas ahí que porque no se lavaba bien pues entonces aunque sea oversize yo divido mi ropa para que mi lavadora no se esfuerce tanto y por acá pues tengo más ropa de mezclilla pero si pueden ver te las voy a acercar esta mezclilla es de colores fuertes es mezclilla nueva entonces si yo la he hecho a la lavadora va a perder el color y antes yo le echaba la lavadora toda junta y ahora no esto se tiene que lavar a mano para ayudar a conservar el color de las prendas entonces ahora si vamonos a mostrar lo que voy a utilizar voy a utilizar todos estos productos que son de la marca Preciisimo como ya ven en el inicio del video es una marca económica es de la marca Soriana yo me imagino que por eso tendrá esta S o será de pues no sé de precio bajo la verdad son productos pues dentro de lo que cabe económicos pero que si encontramos productos de este precio pues que funcionan bien vayan entonces ojalá que si funcionen bien y ojalá que valgan la pena el primer error que yo cometía era poner a llenar la lavadora en la capacidad máxima y después le ponía la ropa este y lo ponía a lavar error porque al hacer esto estoy sobrecargando la lavadora ahora ya no hago eso la pongo con agua considerable y después le pongo el jabón yo el jabón se lo sigo poniendo al tanteo y más porque en este caso es un jabón que yo no conozco con el que nunca he trabajado pues le voy a poner la cantidad que yo considero ok yo creo que con este estamos bien ahora si le voy a poner cloro pero el cloro lo voy a poner en donde va como voy a lavar ropa blanca voy a usar bicarbonato este yo se los recomiendo mucho cuando laven ropa blanca les va a ayudar a mantener la ropa o sea de verdad blanca y quitarlo percudido y voy a utilizar lo que es vinagre yo siempre utilizo vinagre en toallas en ropa blanca y en ropa interior entonces le voy a poner buena cantidad de vinagre la ropa se enjuaga y no queda con olor al contrario queda bien suavecita y ahora si voy a poner a andar a lavadora para que el jabón se disuelva y le voy a poner la ropa poco a poco pero le voy a subir ya este después la capacidad del agua que considero que va a necesitar ahí se está dilu... ya se está dilu... ya se está dilu... el jabón vaya entonces paro la lavadora y le pongo la ropa la ropa es ropa pues blanca más que este suetercito que tengo aquí que es como un color beigecito también la pongo ahí ya saben que a mí me gusta echar la ropa de una en una porque si no plebes esta no y de él la he hecho de una en una pues para corroborar que en realidad vaya pura ropa blanca y no se me vaya otra de más y quiero que vean va esta prenda de mi niña y como pueden ver tiene muchas manchas y como pueden ver también ya puse cloro y ahí es donde vamos a poner a prueba si este cloro funciona entonces la pongo a andar y ahora sí aquí en la lavadora salí a ver cómo va la ropa comadres y no lo puedo creer les voy a mostrar vean nada más o sea mucha espuma hace mucho que no miraba un jabón así que hiciera tanta espuma vean que no lo vean mija porque si no no la voy a poder quitar de aquí de la lavadora oigan salí porque que creen como toda la vida chamacas se me olvidó ponerle el suavizante de telas y vengo a ponerle el suavizante de telas este hubo un tiempo que yo se la ponía así al tanteo también cuando la ropa ya terminaba el ciclo de lavado y estaba en enjuague yo venía y le ponía directo así el suavizante pero no tengo que hacer las cosas como son plebes porque para eso aquí trae su cucurucho su bonito o no sé como se llame pero este espacio del medio es para el suavizante de telas así que lo voy a poner y va el suavizante la verdad este huele bien bonito ojalá que el aroma dure porque de verdad huele muy bonito uy se me fue de más pero no pasa nada a mí me gusta que la ropa huela demasiado y vean insisto es demasiada espuma esto mientras se está lavando la ropa blanca voy a ir a lavar lo que es de mezclilla lo que les dije que tiene que ser a mano sí o sí entonces vámonos al lavadero para la ropa de mezclilla esta la voy a lavar a mano únicamente la de los colores fuertes la que se decolora ok y voy a utilizar jabón de barra no mucho solo un poco de jabón y voy a tallar con mi mano o si no si está muy sucia voy a tallar con la misma prenda aquí voy a preparar solo un poquito de suavizante porque nada más es para este pantalón un poquito nada más solo quito un poquito el excedente y listo procedo a lavar el otro este es del marido el marido la verdad deja la ropa limpia el no le sucia entonces solamente le voy a poner un poco de jabón un poquito comas pues prácticamente estoy haciendo lo mismo que con el pantalón pasado solo que aquí nada más estoy tallando con las manos no estoy tallando con la misma prenda porque como les dije este pantalón prácticamente está limpio solamente fue porque lo usó pero en realidad no lo ensució y yo le pongo así el suavizante de telas directo en un botecito y ahí se lo pongo ahora continúo con el otro pantalón de mi niña y a este si le pongo poquito más jabón y le tallo con la misma con el mismo pantalón porque la verdad mi niña si me deja muy muy sucia la ropa y les voy a decir algo desde ahorita este jabón me gustó me gustó porque con poquito hace espuma y se nota o sea la verdad se nota que está potente plebes entonces lo que sigue es tender la ropa y en lo que yo lavaba la mezclilla se seguía lavando la ropa blanca y ya terminó el ciclo es hora de tenderla entonces el problema es que yo tengo muy poquito espacio o sea muy poquito tendedero y un tip es que uses ganchos de estos si tienes poco tendedero y mucha ropa que lavar usa ganchos y así de verdad te vas a ahorrar mucho espacio mucho entonces se me fue la onda breves es ropa blanca la ropa blanca se tiende al revés siempre siempre la tienes que tender al revés porque no falta que pase un pajarito ahí y se le suba y te la haga popó o el polvo o lo que tú quieras la ropa blanca se ensucia muy rápido entonces hay que ponerla en ganchitos al revés o tenderla normal al revés entonces va al revés de verdad breves usando bicarbonato usando vinagre y poquito cloro la ropa queda bien limpia hay gente que dice que el cloro amarillenta la ropa yo digo que si le pones mucha cantidad de cloro si te la amarillenta pero si no te la deja muy bien oigan y recuerdan la blusa blanca con la que iba a probar el cloro pues aquí está quiero que vean tenía muchas manchas de chamoy y vean o sea literal le quitó toda mancha vean las axilitas o sea están blancas de verdad esta fórmula que les di insisto es muy buena para que no se le hagan manchas de sudor aquí y en ningún lado y que la ropa de verdad siempre esté blanca ahí está ni mancha por aquí ni mancha por acá oigan ahora continúo con la ropa de color pero la que es delicada así que puse ya mi ciclo en ropa delicada y pues es más o menos la cantidad de ropa así que le voy a poner de agua largo y voy a estar utilizando este jabón líquido entonces este jabón líquido ya se lo puedo poner así directo y no necesito revolverlo aquí en la lavadora para nada porque pues no se va a quedar en la ropa así como el jabón en polvo que en veces ahí quedan los grumitos este no pues pueden ver que si le puse algo de cantidad ojalá que funcione como el jabón en polvo la verdad que este jabón a mi ya me emocionó ahora si le voy poniendo la ropa pero como saben yo la pongo de una en una suavizante de telas muy importante porque luego se me olvida y listo comas pues ya se hizo de noche pero yo continúo lavando esta carga va a ser en un ciclo de lavado largo y la cantidad de agua pues va a ser media voy a utilizar para esta ocasión el jabón líquido pero lo voy a utilizar combinado pero aún así voy a usar bastante jabón líquido porque quiero saber cómo funciona y cuando les digo que es combinado es porque lo voy a utilizar también con el jabón en polvo en mi imaginación es para que esto se haga más potente porque sigo de lavar la ropa de color pero la ropa que está bien mugrosa chamacas entonces yo ocupo un jabón potente y como no conozco cómo funcionan estos jabones puedes decidir combinarlos como ya saben yo siempre siempre disuelvo el jabón cuando es en polvo aquí ya lo disolví y le voy a poner las prendas las prendas ya saben chamacas hay que ponerlas de una en una para corroborar que vayan al derecho y para corroborar que si vayan las prendas que nosotros queremos que vayan porque en ocasiones cuando estamos separando ya sea que se nos vaya una prenda de color negro que nos vaya a manchar la ropa o una ropa blanca imagínense si las metemos ahí pues va a salir toda percudida por eso es bien importante chamacas que revisemos bien bien la ropa y que la echemos de una en una hombre nada nos cuesta y de una vez le voy a echar el suavizante de telas siento que le estoy poniendo demasiado suavizante y después cuando la ropa se está enjuagando le echo más plebes porque como que a mí se me figura que no está dejando tanto aroma y aquí se puede ver la cantidad de espuma que hizo a lo mejor al combinar los dos jabones el jabón líquido corta la espuma del jabón en polvo no sé pero pues aquí está y comadres esta es la ropa que llevo hasta el momento aquí no se alcanza a apreciar tanta pero de verdad es muchísima porque acuérdense que puse ropa en ganchos entonces los ganchos ayudan a ahorrar espacio ahora voy a continuar con la ropa de color gris y ahí está todavía la mezclilla y la negra voy a continuar hasta donde alcance entonces continúa la ropa gris para la ropa gris únicamente voy a utilizar el jabón este líquido no lo voy a combinar con ningún otro jabón nada más el jabón líquido solito y pues ya les dije que estoy poniendo la cantidad ahora sí la que dice ahí este aquí le estoy poniendo el tanteo pero no chamacas como vi que en el pasado no hizo espuma pues ya estoy poniendo la cantidad exacta que pide más esa que le puse al tanteo vamos a ver si ahora sí hace espuma este jabón bueno pues ahora continúo poniendo la ropa aquí como les dije es la ropa gris igual de una en una plebez no hay que ser floja nada nos cuesta porque por una prenda que se nos vaya además se nos puede echar a perder toda la carga de lavadora y aquí como pueden ver ya me acabé el suavizante de telas plebes ya valió quesos me lo acabé porque como les dije siento que la verdad el aroma no le está quedando a la ropa entonces me voy a estar completando chamacas con otro suavizante comadres y este es otro día de rutina de lavado porque como pudieron ver ayer se me hizo muy noche entonces hasta ahí dejé la ropa y ya se me juntó un poco más ahí tengo ropa interior y me queda lo que es un poquito más de ropa blanca grises pero eso pues voy a esperar que se junte más ropa otra vez y la mezclilla y la de color negro ahorita voy a lavar la ropa de mezclilla ya casi me acabó este jabón chamacas espérense a ver la rutina si quieren irse hasta el final para que vean que tal funcionan estos jabones al final van a encontrar mi reseña de estos productos y aquí estoy poniendo los pantalones de mezclilla los que si lavo en la lavadora e igual hay unos que pongo al revés y otros al derecho la carga igual es una carga para lavar ropa muy sucia aquí ya definitivamente el suavizante se acabó y voy a usar este que venden en Walmart o en la bodega este suavizante de telas la verdad es muy bueno y también es económico se los recomiendo quiero que vean aquí el puro jabón como actúa el jabón pues la verdad no hace tanta espuma comas estoy de vuelta para terminar mi rutina de lavado porque pues ustedes están viendo así un video y todo se ve seguidito pero aunque no lo crean del último clip a este han pasado como tres días porque me quedé sin agua entonces me quedé con la lavada inconclusa y la verdad yo así lo iba a dejar pero dije no, 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 no yo les tengo que mostrar a mis comadres como funcionan de verdad estos productos ahorita lo que voy a hacer es lavar la ropa negra aquí ya tengo mi lavadora con agua y voy a aprovechar que ahorita tengo agua para lavarlo más pronto no se me va a ir de nuevo y también me quedó pendiente lavar la ropa interior pero ya saben que yo no les muestro porque no les quiero mostrar los calzones plebes pero ya hay rutinas pasadas donde les muestro como lavo mi ropa interior y básicamente o sea hago lo mismo déjenme cambio de celular la mano porque ya me cansó yo para lavar la ropa interior utilizo siempre siempre vinagre yo no sé de verdad si en verdad el vinagre desinfecta la ropa o no pero yo confío en que si lo hace entonces yo siempre le pongo vinagre a la ropa interior y como les he dicho anteriormente pues el vinagre también deja la ropa suavecita entonces me gusta me gusta que los calzones queden suavecitos plebes y también utilizo cloro pero el cloro lo utilizo en mayor cantidad pues porque ahí va la ropa revuelta y no quiero andar con calzones veteados y pues suavizante de telas ese no puede faltar pero básicamente es lo que utilizo para la ropa interior esto es lo que no puede faltar el vinagre es sí o sí y el cloro es solo un poquitito poquitito nada más por decir que le puse cloro entonces lo que quiero que terminen de ver es la ropa negra este que es lo que último que voy a lavar voy a ver y les quiero mostrar que tal funciona igual o sea yo ya sé cómo funcionaron a mí ya en los clips anteriores o sea ya los probé bastante como pueden ver miren hasta dónde va este jabón entonces prácticamente me lo voy a acabar y eso sí voy a lavar con otros suavizantes de telas porque el que tenía pues se me acabó entonces voy a usar uno que es este que creo que ya les enseñé también en el clip anterior que usé este pero pues igual de este no lo voy a reseñar yo de lo que vengo a darles reseñas son de los productos pesísimos así que continuamos como así pues voy a poner este detergente líquido este detergente líquido dice que es para ropa de color yo sé que hay jabón en específico para ropa oscura pero no yo voy a estar utilizando este detergente líquido espero que no le quite mucho el color igual para la ropa oscura no se utiliza tanto tanto detergente pero bueno en esta ocasión si lo voy a poner para ver que tal funciona que vean si hace espuma si no hace espuma y no me van a decir es que le pusiste muy poquito jabón no ahora si vengo a poner la ropa oscura y eso si les digo la ropa negra de preferencia se echa del lado contrario o sea al revés eso te ayuda a preservar más más tiempo el color pero eso sí o sea si la ropa está sucia muy sucia como por ejemplo mi hija que siempre la deja muy sucia ponla al derecho miren como este saquito que si no sé si se alcanza a preciar pero está muy mugroso lo voy a poner al derecho y lo que no pues lo voy a poner al revés y eso sí yo les recomiendo mucho que cuando tengan así prendas que tengan listoncitos amarren los listones porque si no se les sale y después pues ya nos quedamos con las prendas sin los listones comas y así va el jabón vean pues hace espuma pero no tanta como pueden ver el agua ya tomó un color grisáceo esto es porque las prendas van perdiendo su color entonces pues no es que esté sucia sucia el agua lo que pasa es que las prendas están desprendiendo color porque es prenda oscura y como les había dicho yo tengo bastante ropa negra y la dividí en dos pues para que no se haga una carga muy pesada para que no se esfuerce la lavadora y también para que se entalle bien y que no me vaya a quedar con manchitas de jabón ni con nada ok aquí ya le puse el suavizante de telas lo puse en el ciclo de ropa muy sucia creo que lo voy a cambiar a un ciclo de ropa delicada porque la verdad o sea pues la ropa negra rápido se lava o sea de verdad si queda muy mugrosa igual y ni se le nota o yo no me doy cuenta pero siento que si la pongo en este ciclo hace que más rápido pierda el color de tanto estarse tallando así que lo voy a cambiar a prendas delicadas y rápido se nota la diferencia vean es más suavecito el tallado comadres se llegó la hora de dar la reseña de estos productos marca precisimo como ustedes saben son productos que venden en Soriana y que al menos a mí me han hablado mucho de ellos porque dicen que son buenos y baratos ahora llegó la hora de darles mi reseña lo más sincera posible que tal me parecieron funcionan no funcionan valen la pena o no no quiero hablar mucho así que vámonos con la reseña para empezar voy a iniciar con este que es el jabón líquido este jabón dice que protege los colores de la prenda elimina manchas y tiene un aroma muy fresco a lo que lo voy a volver a mí me sigue oliendo exactamente igual me da olor a jabón para lavar los trastes la verdad este entonces si ese es un aroma fresco pues huele fresco huele a jabón para lavar trastes como pueden ver casi casi me lo acabé la verdad si lavé mucha ropa pero este no lo utilicé para lavar tantas tandas de ropa este una vez lo usé combinado que es combinado que utilicé el jabón de polvo y el jabón líquido y las demás veces este lo utilicé así solo el jabón líquido la verdad yo siento que no hizo tanta espuma y pues le puse más jabón a la lavadora a ver si hacía espuma y no hizo ya cuando la ropa se secó y la miré la ropa que lavé únicamente con este jabón de verdad a una que otra si le vi manchitas como por ejemplo un pantalón de mezclilla a mi hija que no tengo aquí ya está doblado este me gustaría haberlo traído para enseñárselos si le quedaron manchitas de suciedad entonces yo siento que este jabón la verdad siempre que empiezo a hablar mis pajaritos hacen mucho escándalo ahí disculpen plebes ok les decía que yo pienso la verdad que este jabón no vale tanto la pena yo he probado jabones mejores que este por el mismo precio o incluso más barato ahorita no recuerdo el nombre pero hay un jabón que compro por mercado libre que la verdad a mi me funciona mucho y pues creo que el precio anda más o menos igual que este entonces pues la verdad este a mi en lo personal no me gustó mucho porque me dejó la ropa sucia a pesar de que apliqué más jabón del que debía y a pesar de que lo que lo utilicé después aquí dice la forma de uso y lo utilicé conforme la forma de uso o sea le apliqué la cantidad exacta que dice aquí aparte del chorro que ya le había echado antes y ni así o sea si hizo espuma pero no la suficiente y de todas maneras me dejó la ropa pues mugrosa de ahí me voy a ir con este de este siento que les voy a hacer una reseña no muy objetiva o no sé porque en realidad no lo utilicé mucho como pudieron ver nada más lavé tres pantalones pero con esos tres pantalones al menos a mí me gustó este jabón siento que sí funciona siento que no batallas mucho y jabones que tienes que tallar y tallar y tallar para que ahí te quede apenas el jaboncito y no este en cuanto entre en contacto con el agua empieza a desprender el jabón facilísimo de aroma tiene un aroma así muy como el jabón lirio entonces no huele tanto porque el jabón lirio sí siento que huele más pero pues a mí sí me gustó en lo personal este jabón sí me gustó siento que le quitó la mugre a los pantalones este pero también siento que se trajo mucho el color de la ropa yo lo utilicé para lavar ropa de mezclilla a mano y siento que se trajo mucho el color de la mezclilla pero pues para lavar otras prendas yo siento que sí funciona este jabón me gustó lo que voy a hacer ahora es rasparlo rasparlo y combinarlo pues con el jabón de polvo para acabármelo me voy me voy con este este es el cloro yo lo compré así grande porque no tenían presentación más chica hay cloros la verdad este no huele a cloro como el de marca cloralex que huele fuerte y sabes que es cloro este huele a cloro pero de verdad como un cloro más diluido más bajito pero que no te engañe que huele bajito funciona muy bien ustedes vieron que yo lavé una blusita de mi niña que estaba llena de manchas de chamoy y con poquito con poquito cloro que le puse al dispensador del cloro de la lavadora con eso bastó para quitarle todas las manchas a esa blusa entonces este cloro yo sí lo recomiendo me voy a pasar con este que me acabe la verdad a mí sí me gustó este aroma huele a bebé pero huele a bebé rico a mí sí me encantó el aroma pero vean me lo acabé luego luego ¿por qué? porque cuando la lavadora estaba o sea cuando enjuagaba y echaba lo que es el suavizante de tela si ya estaba enjuagando yo saqueaba una prenda y lo olía y no olía absolutamente nada así que yo agarraba así directo del bote y lo echaba ahí en el enjuague en el ciclo del enjuague para que así obtuviera más olor la ropa y la verdad ni así siento que obtuvo más olor ya después que quité la ropa o sea que se secó y metí la ropa para doblarla siento que le quedó un olor muy muy suavecito muy apenas se percibe aquí de verdad insisto huele rico pero no le queda el aroma a la ropa así que yo siento que pues no vale la pena porque para que la ropa apenas pueda agarrar olor tienes que echar demasiado producto entonces pues al final terminas gastando más y es ahí cuando yo digo que lo barato sale caro entonces más vale que te compres un suavizante de telas que tú le tengas confianza y que sepas que es bueno y que no ocupas echarle mucho mucho a tu ropa a tu lavadora para que las prendas tomen ese aroma entonces por aroma lo recomiendo pero hasta ahí no lo recomiendo porque cuando la ropa se seca de verdad no huele a nada aquí en vivo está muy bien pero cuando la ropa se seca no le queda el aroma y me voy con el detergente precisísimo este detergente dice que es para baños cocinas pisos ropa y mucho más entonces ya saben que cuando se les acabe el jabón de trastes pueden utilizar este cuando quieran lavar el baño para lavar pisos para hacer más cosas pues les va a servir no veo aquí si dice que es biodegradable nada más dice que es libre de fosfatos pero bueno voy con este jabón la verdad a mi el jabón si me gustó hace bastante espuma creo que fue con lo primero que lavé fue con lo primero que lavé y lavé la ropa blanca y de verdad me sorprendió hace demasiada demasiada espuma me gustó mucho este jabón yo le doy un sí un sí si lo recomiendo entonces les voy a decir mis productos favoritos ya al final estos dos si los recomiendo por el precio pues creo que encuentran otros iguales o mejores que este pero pues en definitiva de todas maneras este sí lo recomiendo este se ha vuelto uno de mis favoritos así como el de Aurrera el de Aurrera es un jabón de verdad también muy barato y bueno el jabón arcoiris también al menos a mí me gustó mucho entonces este acabo de entrar a mis tres favoritos de los económicos favoritos el cloro me gustó ¿por qué? porque como les dije no tiene un aroma tan fuerte pero es potente estos dos definitivamente no los recomiendo yo yo a lo mejor a ti sí te ha funcionado a mí no me funciona yo no los recomiendo y por último este pues no me atrevería a recomendarse los plebes porque no lo utilicé lo suficiente pero pues lo poco que lo utilicé a mí sí me gustó así que yo ya los dejo a consideración de ustedes y creo que esto ha sido todo por el video del día de hoy muchas muchas gracias por haberme acompañado que mi diosito me las bendiga plebes hoy, mañana y siempre si les gustó este video les pido que se suscriban y le piquen a la campanita aquí para que YouTube les avise cuando suba ahí videíto entonces hasta aquí voy a dejar el video plebes y ¿saben qué? nos vemos hasta la próxima bye bye Told your friend you're not okay